Me atrevo a cantar esta bonita canción Quisiera señor Vicente Fernández hace muchísimos años Y con ese cariño y aprecio para ustedes amigos Aquí estamos En vivo eso sí, sonido en vivo Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una cupa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amores perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el yendo sincero No podré llegar a seguirte los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar a otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero Para ustedes amigos, felicidades